La necesidad de contribuir a un estadio de grandes lindas. Estoy bien, estoy bien. ¿Qué? 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 Yo estoy bueno. Sí, se ve bien. Saludos, ¿qué tal, terrícolas? Ya nosotros nos encontramos en este carnaval vegano 2023, el carnaval más colorido de todas las Antillas. Y hoy, la tercera salida de este carnaval, estaremos buscando la reacción de la gente. Venga. Háblame sobre el estadio que es de acá, la necesidad que tenemos para este estadio. No te escucho, viejo. La necesidad de contribuir a un estadio de grandes lindas. Estoy bien, estoy bien. Lo veo escuchando música, primo. Déjame decirle, me gusta su cola, su flow y su tranquilidad. Gracias, gracias. ¿Cómo le dicen a usted? A mí me dicen M&M. ¿Cómo? M&M. ¿Y por qué M&M? No sé yo. M&M y así es mi pueblo. ¿Y de dónde está? De Villalta Gracia. ¿Usted es Villalta Gracia? Sí, señor. Venga, me hagan llamado al presidente Abinader sobre el muelle que es de acá de la Vega, que lleva tiempo paralizado y los veganos están pidiendo eso. ¿El muelle? Sí. Ah, no, pero si el muelle está parado, recuerden que necesitamos muelles para que vengan a lo largo de otro pueblo o de otros países. El muelle es necesario para que este pueblo pueda progresar. Abinader, por otra fila y a esta gente. Vamos a decirlo en inglés. Hi, Abinader. ¿Estás en tu nombre? ¿Estás en tu nombre para este pueblo? ¿Estás en tu nombre? ¿Estás en tu nombre? ¿Estás en tu nombre? Sí, díselo otra vez. Abinader. Abinader, por favor. Tú, tu muelle, por los pueblos. ¿Estás en tu nombre? ¿Estás en tu nombre? Escucha, mi nombre, a tu pueblo. Please, why do you see this Carnaval Vegano 2023? ¿Por qué no es español? I don't know Spanish only. Ah, yo no ponen inglés. ¿Y tú has de decir, Isker Prav High Sheer, 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 No, 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 es español. Yo no sé hablar inglés. ¿Y tú eres marihuana? Tú eres marihuana, yo lo, tú eres español. Tú eres dominicano. no hablo español yo hablo francés inglés yo quiero aprender inglés tu me llevas para nueva york a mí y en los casados con papeles y hay algo de todo y el hombre de la mano bueno de paventero soy obra y que tiene más cuartos o yo ¿Y cómo es que te dicen? La Piri Cuenta todo Me pregunta ya de los lentes blancos ¿Cuáles son los requisitos? Míralo allá, ¿cuáles son los requisitos? Hay los requisitos para mí que tienes que tener tu dinero Mi amor, sin dinero no hay casa, no hay apartamento No hay nada mi amor Si tú no tienes tu dinero, con la Piri no vas a tener beca Ni vas a tener nada Pero y el amor? El amor no existe, para mí me encanta el dinero El dinero, todo ¿Qué te gusta? ¿La Platinum, la Blah? O la Reserva Normal? Ay me gusta la que tenga más cuarto, ¿cuál es esa? La Blah La Blah mi amor, ese es el objetivo y todo ¿Tú no estás conmigo? ¿Una noche os interesamos? ¿Cuál es el blanquito? Me gustan los blancos mi amor Todo lo que surja blanco y que tenga estado blanco Espérate lo que dé problema Espérate lo que dé problema ¿Cómo van a estar arrancado? Una mujer que tengo hoy, Dios mío Una mujer que tengo hoy y desbaratada como yo ¿Piri entonces contigo? No me estoy enamorando, no me estoy enamorando Lo viejo no me gusta mi amor, viejo Oye ese va a su asilo Me gusta tu traje, muy color Me gusta, es diseñado por la Piri Y todo, ella es una diseñadora australiana Y todo que simple Piri, oye que tú crees de acá de Muelle de la Vega Que tiene tiempo retrasado, no se ha hecho nada El presidente debe de trabajar en esto Ay el presidente tiene que trabajar en esto Y hacer su audiencia y poner eso en tiempo Y hacer su colaboración porque este es un lugar muy bonito Y todo El Morro de Montecriti lo quieren traer aquí ¿Te parece bien? No, no me parece bien, no traigan eso para acá ¿Por qué? ¿Por qué no? Pero está bien Piri para que ese monumento llegue aquí a la Vega Ah, el del Morro de Montecriti El monumento del Morro de Montecriti Francisco de Macorís Luego de este carnaval Todos los caminos conducen al Bravo Sport Bar 56 Aquí uno se encuentra de todo Me encuentro con el doble de Morta La Para Morta La Para de este lado ¿No ha comido, Morta? No, ché ¿Frito con amarillo? No, no Frito con salami Frito con salami, verdad Morta, ¿cómo tú has visto este carnaval? Todo bien, gracias a Dios Todo bien El gobierno pretende trasladar el Morro de Montecriti Aquí a la ciudad de La Vega ¿Estarías tú de acuerdo con que trasladen el Morro para acá? Bueno, estoy de acuerdo porque hay más circulación del turismo Todo, todo está bien Y así puede también crear fuente de empleo el Morro aquí va Claro, sí, porque la gente se detiene más en trabajo Y es más cosas, ¿no? Tanto en la calle y atracando y molestando a la gente a los demás A los trabajadores Porque hay muchos que trabajan Y hay otros que viven debajo en tu casa, ¿verdad? Bien, sí Bien Ahora, explícame cómo vamos a trasladar el Morro para acá Dar una forma ¿De qué forma vamos a trasladar el Morro de Montecriti a La Vega? Eso es sencillo Todo nada más hay que poner tu parte Porque el sistema es La gente tiene que entender ¿Dónde más hay circulación de personas? ¿Me entiendes? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dale 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 Me gusta tu flow, loco ¿Tú viajas? Ni para mi casa viajo yo ¿Dónde? 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 San Pedro No, pero tú estás toda la vaina Estamos en tiempo, tú sabes que uno vive dentro ¿Tú eres pelotero? No, yo lo que me hago pila es Óyeme Abinader Abinader ha propuesto que trasladen el Morro de Montecriti para acá para La Vega ¿Estaría tú de acuerdo? ¿Tú crees que eso puede aportar? Abinader que sigue a su lado y que deje Puerto Plata ¿Dónde está? El Morro de Montecriti Que deje el morro allá en su casa No, yo estaría de acuerdo ¿Y para qué? ¿Hazón de 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 qué? No piquín, inglés ¿Qué haces de carnaval vegano en 2023? Está muy bonito, está muy bonito ¿Fueron de qué? ¿Hazón de qué? En este año ¿Hazón de qué? 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 Todo bien, todo bien Bien ¡Hazón de qué? Piquímowl No, 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 no Maca, ¿tú estás borracho? ¿Un poco? Un poco ¿Un poco? A ver, cuatro, a ver a ver 2, 3, 2 Vamos a ver esa cadena, vamos a ver si son de oro Está bien, mi pana Está bien, está bien Él fue a joyería de barato también, mira Ahí no hay vuelta Ahí no hay vuelta, él fue a joyería de barato A comprar sorpresa Fíjate, ven, ven, ven No tengo miedo, no tengo miedo Ay, que de verdad Está bien, está bien Está bien Al momento de usted comprar sus prendas No invente, visite joyería Alvarado En San Francisco De Macorís, joyería Alvarado Con los mejores precios Estamos ubicados en la calle San Francisco En el mercado viejo de la ciudad del Jaya Joyería Alvarado, el mejor en todo tipo de prenda No, no, no Aquí disfrutando el carnaval de La Vega Pero tú no eres caperucita o caperucita? No, 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 yo soy un perrito ¿Un perrito, Alvarado? Mira Un perrito de La Vega Para el mundo Aquí me encuentro con la gente fuerte La gente mía del Pino Saludo allá a Pipiro, a Ramón, a Cachito A toda esa gente mía Cuéntame yo, me gusta tu flow ¿De qué estás metido hoy? ¿De qué estás disfraz? No, yo no estoy disfrazado No me encuentro disfrazado Ando normal Óyeme El presidente Abinader Ha establecido ya mediante decreto Que van a trasladar el morro de Monte Cristo Y lo van a traer aquí En el Parque de las Flores de La Vega ¿Tú crees que ese estatua ahí quede bien? No, no, no va a quedar bien Después empaña la... La vista La vista de La Vega Lo que esté en Puerto Plata Que se quede para allá Lo que está aquí Que se quede aquí Ya ¿Y qué es lo que más te ha llamado la atención De este carnaval de antes? Oh, los disfraces Vinieron muy extraordinarios Vinieron rompiendo Ya tú sabes Díjate, mi amiga ¿Qué es lo que más le ha gustado? Todo ¿Usted hizo oficio Entonces venís para acá? Claro, pero mucho Todo lo que hace una mujer Cuide a mis hijos Lo dejé bien atendido en realidad Claro que está ¿Y los hijos nada más Lo dejó bien atendidos? No tengo marido Mi mamá Para atender el marido tampoco ¿Y tú tienes marido? No tengo marido Venga Me gusta y va Pues más que rompe Gracias a la fina cortesía Del diputado del pueblo Jenri Acosta Siempre con su gente El diputado del pueblo Jenri Acosta Bueno, en este momento Estos pedazos Río Ey, ey Aquí sí estamos bien Aquí estamos Ey Cuántos peluches ¿Qué estamos haciendo aquí? No, acá Porque tú me miras Qué descaro la vuelta Tú eres rabia Qué descaro la vuelta Qué descaro la vuelta Qué descaro la vuelta Atención muchachos Atención muchachos Los muchachos de la capucha Y el CG Aquí en la vuelta Vengan para acá Para que los saluden Tienen que vender cerveza república Si no van a motinar Aquí El Vesta Vamos a motinar 0880 Nadie me vio nada Qué descaro la vuelta Excelente mi amor Dura, dura, dura Todo bien Gracias a Dios Oye, me están por otra la edad El morro de Montecriti Lo quieren traer aquí a la vega Para darle mayor brillo al carnaval ¿Estarías todo de acuerdo? Claro que sí ¿Y por qué? ¿Tú entiendes que esto puede aportar al desarrollo de la vega? Claro que sí ¿Qué tanto? No Muchísimo Y un ejemplo Para este carnaval vegano ¿Qué tú crees que le hace falta? Nada Más gente Todo bien Y tú